¿Cuál es la Amazonía número uno en biodiversidad? Un buen equilibrio ecológico y entramos en un ciclo de degradación, este volumen inmenso de carbono se va a liberar y eso sería prejudicial para todo el mundo y no solo para el continente, porque ahí todo el esfuerzo de reducción de emisiones se va a perder. Las iniciativas más interesantes que demuestran esta integración son, por ejemplo, el programa de reducción de desforestación en Brasil. O sea, se ha elevado al nivel más alto con el presidente decidiendo que habría que tener el programa y el compromiso de reducción de un 80% de la desforestación. Se han integrado diversos ministerios, entonces agricultura, con transportes, con ambiente, con la parte financiera. Se ha adoptado política que han mirado a nivel local de los municipios y todo el flujo financiero que va hacia los municipios. Y se ha llamado atención a la sociedad desde el ordenamiento territorial, la preservación, hasta la producción alternativa que tiene que ver con producción económica, con mantenimiento de los bosques. Pero otros ejemplos son, por ejemplo, los diálogos intersectoriales en Colombia, donde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio encargado de minería, tiene diálogo. O sea, los sectores de conservación con los sectores de petróleo o de transportes dialogando. Y yo diría que las propuestas de Perú, por ejemplo, de proteger los 54 millones de hectáreas de bosques asignados o la idea de reducción de emisiones declinantes tendientes a cero desde la desforestación, son ejemplos de iniciativas que llevan a esta integración. Porque eso no se va a lograr solo con el Ministerio de Ambiente. Es necesario tener en cuenta agricultura, que tiene responsabilidad por los bosques, o transportes que eleva la tendencia de desforestación. Gracias. 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 Gracias.